Para combatir la violencia en el noviazgo lo primordial es hacerla visible, así lo señaló la diputada del Partido del Trabajo María de Jesús Eunices Rebeles Conejo, luego de presentar ante el Pleno del Congreso de Guanajuato una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Principalmente visibilizarla, para poder combatirla tenemos que dar con ella, normalmente uno llega a tener determinadas conductas en el noviazgo que cree que son normales, que te estén revisando el celular, que si tú tienes una cita con tus amigos de repente llega el novio y casualmente hace que te vayas, son pequeños indicios de violencia que eventualmente se vuelven grandes y que te pueden mostrar cuál es el camino al que te va a llevar esa persona. Entonces lo que estamos buscando primero es que se visibilice y en un futuro no sólo para mujeres sino también para hombres porque en ambas situaciones se del caso. Es la llamada relación tóxica que para mí jamás ha sido eso, una relación tóxica. En realidad son principios de una manipulación que uno no quiere ver. Rebeles Conejo agregó que uno de los objetivos de la iniciativa es brindar orientación psicológica a quien sufre este tipo de agresiones. Primero visibilizarla para ya luego generar una sanción adecuada. Primordialmente estamos buscando también que se le dé asistencia psicológica a la persona porque a final de cuentas son patrones que a veces uno adquiere no por gusto sino por herencia de que lo llega a ver de alguien más y dice pues yo creo que eso está bien. Entonces queremos concientizar a la gente de que se puede mejorar y que se pueden tener relaciones estables. La diputada concluyó señalando las situaciones que pueden dar pie a escenarios más peligrosos dentro de las relaciones afectivas. Es que no puede ser confiable porque muchos lo callan, muchos lo toman como que una circunstancia de una vez no va a volver a pasar. Entonces mucha gente no te va a reportar que el novio les cayó de repente a la reunión o que el novio le prohibió andar con una de sus amigas porque la amiga anda mucho de fiesta y no te vayas don sacar a andar con otra persona. Entonces mucha gente se queda callada porque llegan a creer que es normal. Entonces queremos primero que entiendan que no es normal, que uno cuando está en una relación de pareja las dos personas son libres y el objetivo es que compartan esa libertad, no que se dependan uno del otro. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Andrés Martínez informó Óscar Zárate Arredondo.